El Señor es mi luz y salvación El Señor es mi vida y mi refugio Cuando le hablo, me escucha Recuerda tu amor y fidelidad, Señor Recuerda tu pueblo y ten misericordia a mi, Señor Como esperan sentinelas a la aurora, espera al Señor Confío en tu gentilidad y redención Y tu palabra fiel Recuerda tu amor y fidelidad, Señor Recuerda tu pueblo y ten misericordia a mi, Señor Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúrp-Cúr